Como digo, a veces está diseñado de esa manera, pero no digo que no se pueda cambiar. Definitivamente han habido y continúan habiendo muchos retos, pero creo que poco a poco, trabajando de la mano el sector público y el sector privado, podemos ir mejorando y potenciando nuestra ciudad. Es una ciudad hermosa, un valle con mucho potencial, y con todos estos proyectos que se están desarrollando por las diferentes entradas y salidas de los bulevares, va a tener un auge muy positivo para el país, y eso de la mano que se logra hacer con el liberamiento hacia el occidente, y el liberamiento hacia la zona atlántica, realmente va a poner a San Pedro Sul en una matriz logística impresionante. Y alegre con todos los avances que ha tenido nuestro alcalde para nuestra ciudad, enseñando los avances del Plan Maestro de Desarrollo Urbano, y muy contento de ver que esto ya va encaminado y una proyección de nuestro alcalde. La municipalidad se ha preocupado para ir a sectores que generalmente han estado ignorados, barrios, ¿verdad?, donde había conflictos de seguridad y todo, y se ha metido la seguridad ahí, proyectos de agua, proyectos enterrados que nadie quería hacer, ya la municipalidad lo ha tomado muy en serio, así que pues que ya el cambio se está viendo, la gente ya se está sintiendo más tranquila. Hay una cantidad grande de obras de infraestructura que hacer relacionadas con las calles, intercambios, mejoras sustanciales en el tráfico a través de, por ejemplo, cambios que van a hacer en las estaciones de peaje, y en fin, hay un plan de inversión fuerte en las ciudades. En lo que hemos hablado de los diferentes proyectos, también muchos comentarios positivos acerca de la modernización de las licencias de operaciones en línea, además se les explicó de la nueva aplicación móvil que estamos por lanzar al final de este mes, y también hablamos de los diferentes proyectos que se están realizando, como es el plan maestro.